Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Me Cuido, Te Cuido en Casa. Mi nombre es Camila Tamayo, promotora del área de danza. Un saludo muy especial para todos. Estamos aquí otra vez dándoles este espacio de bienestar en sus casas. Y el día de hoy vamos a tener una clase muy especial, mostrándole algunos ritmos muy comunes, que en nuestro término todo el mundo debería conocer. Son bailes que de alguna u otra manera todo el mundo debería tener en su repertorio. No creo que una persona no haya estado de pronto en alguna reunión familiar o en algún espacio donde en algún momento le digan, ¿quieres bailar? Y uno es muy triste no tener que decir que no y uno se siente como maluco. Entonces hoy vamos a hacer como una clase mostrando todos estos pasos básicos, de todos estos ritmos que uno escucha en cualquier lugar, en cualquier fiesta, para que en casa practiquemos y tengamos un poquito más dentro de nuestro repertorio. El día de hoy vamos a hacer un mix. Va a ser de tropical, merengue, lambada y... Porro y... Y salsa. Y salsa. Espero que lo disfruten. Entonces ahora vamos a comenzar con un calentamiento a cargo de mi compañera Camila. Entonces vamos a empezar con este calentamiento que es muy importante siempre, antes de hacer cualquier actividad física o cualquier cosa que requiera un movimiento del cuerpo, primero calentar para no tener de pronto alguna elección. Listo. Vamos a relajarnos, sacudimos. Listo. Vamos a empezar con un breve movimiento de tobillos. A los lados. Círculo. Hacia el otro lado. El otro pie. Abajo y arriba. A los lados. Círculo. Hacia el otro lado. Ahora vamos a llevar la rodilla arriba. Y vamos a moverla adelante y atrás. Cambio. Muy bien. Ahora vamos a despegar la cadera. Vamos a llevar todo el pie en circulito. Hacia adentro. Hacia adentro. Con el otro pie. Hacia afuera. Hacia adentro. Muy bien. Vamos a llevar las manos en la cadera. Vamos a moverla lado a lado. Adelante y atrás. Círculo. Círculo. Grande. Hacia al otro lado. Ahora el pecho Lado a lado Muy bien Ahora sacamos Entramos Círculo Hacia el otro lado Ahora hombros arriba y abajo Hacia atrás Despacio Hacia adelante Vamos a llevar uno arriba y uno abajo Rápido Muy bien Ahora cabeza Hacia los lados Adelante y atrás Una U Una U atrás Ahora adelante Ahora completo Y al otro lado Listo Muy bien Esto es un movimiento articular Para que nos despeguemos un poquito a la hora de bailar Ahora vamos a empezar con unos pasos básicos Que estos pasos básicos Que estos pasos básicos se van a ayudar prácticamente para todo Para todo lo que vamos a bailar Entonces empezamos haciendo pues un comentario de que en sitio estos ritmos son llamados música tropical Pero dijimos ahorita Pero dijimos ahorita que había un ritmo llamado tropical Excepto de los otros porque a través del tiempo en los diferentes países de Latinoamérica Surgió surgió pues que se cogió un ritmo que era entre el porro y el merengue y lo llamaron tropical Porque no era tan rápido como el merengue ni tan lento como el porro Entonces era un intermedio Entonces lo llamaron el ritmo tropical Así pues todos los otros ritmos en sí se abarquen en el tropical Ese ritmo es un ritmo especial que acá pese en la zona latinoamericana Lo llamamos así, ritmo tropical Entonces para que tengan muy en cuenta eso Pues que cuando escuchen ritmo tropical Es que es un ritmo pues que aquí en Latinoamérica nosotros como que inventamos por así decirlo ¿Listo? Sí, listo Empezamos con el primer paso Vamos a llevar el pie derecho al lado El pie izquierdo va donde el pie derecho Ahora al revés El pie izquierdo va al lado Y el pie derecho va donde está el pie izquierdo En este paso se confunden hay veces mucho con otro Que ya mismo se los vamos a explicar cuál es el otro paso Pero primero vamos a hacer este Entonces pie derecho al lado Va al izquierdo Izquierdo Derecho Derecho Izquierdo Izquierdo Derecho Derecho Izquierdo 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 Derecho Bueno, este paso se lo vamos a explicar con todos los tipos de música Eso tiene muchas variaciones con unos ritmos Por ejemplo hay unos que es mucho movimiento de cadera Unos son solo muy sutil No movimiento de cadera muy fuerte Sino como suavecito Y hay unos Hay un ritmo que es como más rápido los pies Listo Entonces hacemos este paso con música Está lento Y cinco Seis Siete Y Este es suave la cadera No la vamos a exagerar No Porque la música lo dice Es lenta Tranquila A la hora de cogerse en con pareja Las manos Son quietas Vamos para allá Listo No se mueven Empiezan a hacer así No Listo Muy bien Ahora lo vamos a hacer con otro Con otro ritmo Porro Cinco Seis Siete Y Muy bien Vamos a tener un breve movimiento de brazos En este paso Es bueno hacer una aclaración de que Este es el paso original Cierto Pero en forro Lo que se utiliza es Cuando abrimos Ven que marcamos un dos en el puesto Entonces en forro no se marca en el puesto Sino que se marca dos para el lado Dos para el otro lado Entonces marcamos dos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Siguiente paso Básicamente pues estos pasos son muy similares Sino que cada ritmo tiene su variación Por el compás de la música Entonces el compás de la música es el que da el ritmo de la canción Si se puede dar dos pasos Si se puede hacer a más tiempo o a menos tiempo el paso Entonces eso es lo que da la variación pues en cada ritmo sonoro El siguiente paso es el paso que muchos llamamos el paso básico de salsa Que es adelante y atrás Pero que también es el paso básico de do porque tú puedes bailar todo con ese paso Que es pierna derecha adelante Vuelve al puesto Pierna derecha atrás Pierna derecha adelante Pierna izquierda atrás Obviamente con cada ritmo es distinto Y obviamente también cada ritmo tiene variación de música En su velocidad y en su compás Entonces volvamos a hacer lo mismo con este paso Mirando estos dos ritmos de canciones y ya agregándole la salsa Lo vamos a mirar con tropical Con porro Y le vamos a meter la salsa Un, dos, tres, cuatro Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Algo muy importante en el porro es que las manos nunca están quietas Las manos siempre están en movimiento En constante movimiento prácticamente a la misma velocidad que los pies Con este paso vamos a hacer un giro Se los vamos a explicar Es el mismo paso Está el pie derecho adelante Izquierdo atrás Derecho adelante Izquierdo atrás Cuando el derecho va adelante Vamos a girar hacia atrás Y este lo vamos a llevar hacia atrás Giramos Y rematamos adelante Vuelvo y explico Adelante Atrás Atrás Adelante Adelante Atrás Adelante Giro Atrás Giro Adelante Y sigue con el mismo paso Ahora lo vamos a hacer a la velocidad del porro Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Gira Gira Y Uno Dos Tres Cuatro Gira Gira Tal También se puede hacer rápido Que sería así Otra vez rápido Aquí está Ahí Un Dos Tres Cuatro Tal Muy bien Listo Pasemos a otro ritmo Y vamos a hacer lo mismo Porque igual el giro Y el mismo paso Pues se aplica para todos estos ritmos Una salsita bien sabrosa Una salsita bien sabrosa Uno Dos Tres Cuatro En Tropical La variación con el porro Es que las manos están Quietas Ya las manos sirven Como un apoyo firme Cuando estás bailando en pareja Entonces no se mueven O sea solamente mueven los pies Y un poquito la cadera Vamos a hacer el giro Y en Uno Dos Tres Cuatro Lento Uno Dos Tan Muy bien Ahora lo vamos a hacer rápido Uno Dos Tres Cuatro Tan 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 Muy bien Listo Continuamos con el siguiente ritmo Que es la salsa En la salsa Se tienen que despegar Completamente Tiene que hacer movimiento De todo Y dicen que la salsa Siempre tiene que estar en punta Pero no Bueno El paso básico De adelante Atrás En salsa Tiene la variación De que Cada vez que llevamos el pie adelante Es como si hicimos Un toquecito con la punta Hacemos un toquecito con la punta Y en salsa Siempre Hay un intermedio Entre pie Y pie De sacar hacia adelante Entonces Solo voy a explicar lento Entonces uno Tiene el pie adelante El derecho Cierto Y lo tira adelante Cuando viene Y va a tirar el izquierdo atrás El izquierdo hace como una magia Hacia adelante Con el talón Y ya va atrás Vuelve El derecho hace una magia Con punta Y va adelante Vuelve El izquierdo Talón Atrás Punta Centro Talón Centro Punta Punta Y eso rápido Ya sería Hacer El paso de salsa normal Entonces empezamos Un Dos Tres Va Y mueven Y mueven mucho Las caderas Muevanla Y obviamente También en la salsa Podemos dar el giro Que vimos anteriormente En porro Y en tropical Uno Dos Tres Cuatro Me voy Volvemos a repetir Más rápido En uno En uno Dos Tres Cuatro Y Entonces ese es el ritmo de la salsa Siguiente paso Este paso Vamos a llevar el pie derecho al lado Pero lo vamos a devolver Y el pie izquierdo al lado Y lo vamos a devolver al puesto Es muy diferente Hacer esto Hacer esto Listo Entonces vuelvo y lo explico Vamos a llevar el pie derecho Al puesto El izquierdo Al puesto El derecho Al puesto Al izquierdo Al puesto Entonces vamos a hacer el primer paso Que es derecho Y el izquierdo va El izquierdo Y el derecho va Este es Derecho al lado Al puesto Izquierdo al lado Al puesto En este El juego de las manos Puede ser así Hoy Venimos al lado Contrario Entonces ese pasito Tiene como mucha variación En las manos Entonces Hacemos con música Empezamos con Las que terminamos ahorita Con salsa Nos hace el primero Los pies Después los jugamos Con las manos Listo En cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora lo vamos a jugar Con las manos Y vamos a jugar Con la mano Igual al pie Va Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Ahora la contraria Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Otro ritmo En este paso También hay variaciones Los pasos muchas veces tienen variaciones De que son el paso normal original Tiene una variación Por ejemplo este paso tiene una variación muy chévere Que es Cuando abrimos la pierna Cuando abrimos la derecha Y en este caso Esa misma cruza por delante Y ya sale la izquierda Entonces la cruzamos por delante Y sale la izquierda Cruzamos por delante la izquierda Sale la derecha Y vamos a cruzar Sale la derecha Vamos a cruzar Derecha Cruzar Izquierda Cruzar Derecha Cruzar Izquierda Cruzar Derecha Cruzar Izquierda El juego de las manos es el mismo Entonces podemos hacer El de Pie contrario Mano contraria O el de mismo pie Mismo mano Este paso básicamente se utiliza Cuando queremos avanzar un poquito El queso El normal Sirve para hacerlo en el mismo puesto Y cuando estamos cruzando por delante Podemos avanzar un poquito Y hay otra variación De tirarlo por detrás Cuando queremos avanzar por detrás Entonces ese sería Saco el pie derecho al lado Y ya no lo tiro por delante Sino por detrás Y saco el izquierdo Y el izquierdo por detrás Saco el derecho Por detrás Saco el izquierdo Por detrás Derecho Por detrás Izquierdo Por detrás Derecho Por detrás Izquierdo Por detrás Derecho Y el juego de manos es el mismo Misma pierna Misma mano Es igual Para la salsa Es así Vamos a mirar Los otros ritmos También En 5 6 7 Y normal Cruce En 1 2 3 4 5 6 7 Atrás 2 3 4 5 6 7 8 Este paso También tiene como una variación de Como de velocidad El salque es lento Y también se puede hacer rápido Los que en casa pudieron notar Y de pronto pues Vieron como estaban moviendo los pies En el porro Hay un detallito Que le diferencia a los otros Y es que Uno marca más El pie cuando vuelve al centro Entonces en salsa Lo hacía así normal Deslizado Pero en porro Uno lo saca por encima Como si estuviera haciendo un saltito Y vuelve y marca Si ven que el pie que está en el centro Como que hace un pequeño Saltito Como un amaguecito Y eso es lo que diferencia El porro De los demás Porque como les dije Ahorita el porro se cuenta En tiempos más largos Que los otros ritmos Entonces por eso es que Hacemos una pausita Para que se siga según El ritmo de la canción Listo Ahora sigamos con El otro que teníamos Que era el tropical Recuerden que en el tropical Hay movimiento de cadera Y en el tropical El paso es más lento Y lo que va a impulsar el pie Es la salida de cadera Si ven que en este tampoco está Como en la salsa El despliegue del pie Como el porro Para dar el otro tiempo Que necesita el porro Para el ritmo de la música Bueno, ¿qué pasa en tropical? En tropical En tropical casi nunca se ve Que se haga el paso así Porque se ve raro Por la velocidad Que necesita el tropical Entonces siempre es O así O Nunca se va a hacer Pues como ahorita Nosotros nos decía La variación de por delante Por detrás Porque pues por el ritmo Y por la velocidad Que se tiene que bailar Pues no dan los tiempos Para uno Bueno y se ve raro Siguiente paso Este paso también es muy conocido Uno ve Que muchas personas lo hacen Y es la quinta ¿Qué es la quinta? La quinta es tirar el pie A la diagonal trasera Pues contraria Al pie que vas a sacar Entonces sacas el derecho Lo tiras a la diagonal Izquierda Pero hacia atrás Vuelves al puesto Y a la izquierda Hacia atrás Vuelves al puesto Y a la izquierda Hacia atrás Listo Entonces ¿Qué pasa con este paso? Este paso Obviamente varía también Según el ritmo Por ejemplo en la salsa Hay que contar El tiempo Que es como Pues uno ve que siempre lo hacen Que Y es pues como Lo más natural de la salsa Que es el pie que va a salir Hace como un amaguecito adelante O como una patadita adelante Y se mete Y se mete Es como pegar el talón adelante Y ya tirar atrás ¿Por qué? Porque la salsa se cuenta En tres tiempos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Este paso Tiene una variación Pues tiene como dos variaciones En la salsa Está El de Dejar El tronco Hacia el frente O Girarlo Eso ya es como Decisión de la pareja Pero En otros ritmos Siempre se queda ahí Siempre queda el pecho Mirando hacia el frente Y es como el pie moviendo Por ejemplo en la tropical Se mueve la cadera Recuerden que en la tropical Se mueve la cadera Y en el porro Sencillo Y la variación en el porro ¿Saben qué también es? Cuando tiramos el pie atrás El que está adelante Hace como una marcación Una marcacióncita en el puesto Listo Hacemos ese paso con música Sí Cinco Seis Siete ¡Vamos! 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 Otro ritmo Vamos a hacerle de salsa Para que vean como es el tirecito del pie Cinco, seis, siete Y primero sencillo Movimiento de cadera De todos los manos Lo vamos a hacer girando Girando el tronco en cinco, seis, siete Y Acá vamos a hacer con un brazo El pie que va para atrás Es la mano que va hacia atrás Listo, muy bien Bueno, les queríamos contar pues que ya pues casi finalizando Les acabamos debiendo a todos hacer un esquema completo pues de todos esos ritmos que les trajimos hoy Para que vean pues como es un esquema completo de todos ellos Vamos a hacer el tropical Para mirar como es este paso Y por último traemos pues como algo especial Que es como mostrarles cual es el paso general De lo que llamamos la ambada Entonces volvemos a hacer el paso atrás Ya con este ritmo Que es el ritmo Que pues llamamos tropical Este Nos damos cuenta que No tenemos la variación pues del pie Como en el porrón y en la salsa Entonces es normal Limoncito con ron Yo quiero beberte en tu boca Quiero limoncito con ron Limoncito con ron Entonces básicamente es ese Ese es más fácil Yo quiero beberte en tu boca Listo Es todo por hoy Espero que se lo hayan disfrutado muchísimo Y que practiquen siempre en casa Entonces cuídense Y pues ya terminando Lamentamos es que por el tiempo No pudimos enseñarles el último ritmo Pero pues quedamos pendientes para la próxima Pues para la próxima cuando vamos a hacer Otro programa de Te cuido me cuidas de casa Tengan por seguro que les vamos a enseñar Lo que es el ritmo lambada Que es un ritmo que muchas personas desconocen Pues como es el paso básico Y pues lo confunden con muchos otros ritmos Entonces pues para la próxima Se los quedamos debiendo Y muchas gracias por sintonizar En UTAB TV Y la página de Facebook De la Alcaldía Municipal Muchas gracias